Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Hoy vengo a contaros una nueva historia de cuentos de buenas noches para nuestras niñas rebeldes. Vamos a ver de quién vamos a hablar hoy. Hoy dice así esta mujer, que no se mierda un solo talento por falta de oportunidades. Bueno, pues vamos a ver cómo vamos a conseguir que no se pierda, ¿no? Ese talento del que nos habla esta mujer, que se llama Josefina Aldecoa, escritora. Josefina, a Josefina le gustaba jugar a las maestras con sus amigas. Unas sentaban a sus muñecas, les ponían un librito delante y las regañaban si no aprendían la lección. Ella, en cambio, iba con sus alumnas al jardín, les contaba cuentos, bailaba con ellas y se las llevaba de excursión. También le gustaba leer y escribir poesía. Josefina soñaba con ser escritoria o maestra como su madre y su abuela. Cuando creció, estudió filosofía y letras y se doctoró en pedagogía. Después viajó a Inglaterra y a Estados Unidos, donde descubrió que había otra forma de enseñar, diferente a la que ella había conocido. Los niños necesitan una escuela activa, donde la creatividad sea lo más importante y puedan desarrollar sus capacidades libremente, decía. Josefina imaginó un lugar donde la enseñanza fuese libre, moderna y europea. Así que reunió todo su valor y fundó un colegio. No fue nada fácil, porque en aquella época había una dictadura y la libertad de pensamiento y la libertad religiosa estaban prohibidas. Pero superó todas las trabas y logró fundar un centro donde niños y niñas estudiaban en la misma clase. El ballet clásico era una asignatura y no se hablaba de una sola religión, sino de todas. Poco a poco, ese pequeño proyecto llegó a tener 300 alumnos y se convirtió en un modelo de educación. Y así fue como Josefina hizo su sueño y realidad y mostró al alumno una forma diferente de enseñar. Bueno, Josefina, pues muy de acuerdo contigo, porque creo que la creatividad debe estar siempre en el aula. Bueno, y a vosotros, pues ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.